esta es otra clase de mango no estoy bien seguro cómo se llama pero creo que le dicen el mango tommy o peca o petacón miren cómo están los árboles este es el fruto de aquí de nayarit ricos y sabrosos están al ras del suelo los árboles están cargados en su máxima yo creo que este no han cosechado nada pero este es el mango de aquí de nayarit me voy a llevar unos pocos miren a ver si el dueño no se molesta porque le vuelo unos cuantos pero me voy rápido no sé que me vayan a sacar a pedradas de aquí hermosos mangos de aquí me vienen la motocicleta para que sea más rápida la huida ahí está otra clase de mango y bueno eso es todo saludos desde aquí desde nayarit por favor denle me gusta visiten mi canal es carlos becerra mesa comenten y compártanlo